Las afecciones que padece son viejas y solo ameritaron hospitalización cuando un juez le quitó el beneficio de detención domiciliaria por sus numerosos abusos del régimen de reclusión. Por cierto, la casa en la que estuvo cómodamente recluido pertenece a Isabel Márquez Rubio, antigua secretaria de Equidad y Género de Cúcuta y ahora compañera sentimental del homicida Ramiro Suárez Corzo. En las últimas horas, esa casa en el barrio Vegas del Río, en la capital de Norte de Santander, fue ocupada con fines de extinción de dominio por los presuntos actos de corrupción en los que está involucrada la señora Márquez Rubio. Esta mañana, el abogado Ramiro Suárez Corzo me escribió un WhatsApp diciendo que Suárez Corzo definitivamente no estaba en la matriz de colaboración del pacto de la picota, sino que está declarando contra guardianes del INPEC. Lo curioso es que el sobornador de los guardianes del INPEC es el mismo.